Woh, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh, oh, oh, oh I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Uri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discoteca Jenny Llegaron los Anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh It's J. Snake Careful when you come through my way My body already know how to play The work can keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up We're gonna be in the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me What my taki-taki wants, yeah my taki-taki, get it done Dáleme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh I hear music, I hear flows Taki-taki, taki-taki Ha! He, ha, ha ¡Suscríbete!